La Fiscalía General del Estado informó que fue dictada sentencia condenatoria con pena de 10 años y tres meses de prisión a dos sujetos a quienes detuvo y llevó a proceso penal por el delito de abigiato agravado en pandilla. En audiencia de juicio oral con base a la Causa Penal 251-2020, se determinó dicha sanción penal en contra de Roberto N. y Andrés N., que incluye además multa de 800 días, equivalente a 67.592 pesos, y la reparación de daño a favor de la parte agraviada. Indicó que los hechos que derivaron en esta acción de aplicación de la justicia fueron denunciados en el municipio de Balancán en el año 2020, logrando en un primer momento la detención de Roberto N. en base a una orden de aprehensión en Villa El Triunfo. Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación dieron cumplimiento a la orden en contra de Andrés N., siendo puestos ambos sujetos a disposición del juez de control de la región judicial 4 para que se definiera su situación jurídica. La Fiscalía continuó con las indagatorias pertinentes para así obtener datos de pruebas necesarios que permitieran a la autoridad judicial determinar la responsabilidad de ambos sujetos e imponerles la sanción que prevé la ley. Noticias TVT. Noticias TVT. Noticias TVT. Noticias TVT. Noticias TVT. Cuatro.